El Papa Francisco buscó enviar consuelo el viernes a través de un videomensaje. De cara a la Semana Santa y en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el pontificio se solidarizó con las familias que se encuentran confinadas en sus hogares y con aquellas que luchan con la enfermedad o el fallecimiento de alguno de sus miembros. Sobre todo, pienso en los mayores, que son tan queridos para mí. No puedo olvidar a los que están enfermos con coronavirus, la gente en hospitales. Estoy al tanto de la generosidad de los que se exponen a la pandemia para garantizar servicios esenciales a la sociedad. Tantos héroes. El pontificio presidirá los ritos de la Semana Santa en la Basílica de San Pedro, con la excepción del Viacrucis del Viernes Santo, que tendrá lugar en la explanada de la Basílica. No se contará con la presencia de fieles ni se harán procesiones.